donde están pues revisándose, la seguridad está haciéndose segura, valga la remudancia de que toda la gente que llegue pues no tenga armas, que sea un ambiente seguro para todos los asistentes. Como sabemos en días pasados, después de los brotes de violencia ocurridos en diferentes partes de aquí de Chicago, incluso aquí en el Parque Millennium, autoridades dieron a conocer un plan de seguridad para proteger tanto a residentes como a turistas. Pero, ¿qué opinan los residentes y cómo se sienten? Estuvimos bien, todo está bien, vale. Sí, yo lo mismo, estoy emocionada para estar aquí por el concierto. Yo vivo aquí muchos años, la ciudad lamentablemente ha cambiado mucho, pero el turismo se merece la seguridad. Y por eso pienso que el alcalde hizo bien para proteger a los turistas que vienen con mucho gusto a conocer esta ciudad hermosa. Y si eso es necesario, lo que sea necesario para proteger al consumidor, está afectando mucho a las tiendas y es lamentablemente, pero lo que se tenga que hacer, lo que haga el alcalde, estoy de acuerdo. También, también expertos...